Antes que Coraline y sus padres se mudaran al Palacio Rosa, la otra madre Oveldan ya existía en ese lugar, ya había creado el otro mundo. Así que en esta segunda parte es el momento de descubrir el origen de la bruja. ¿Por qué solo se aprovecha de los niños? ¿Quién fue la primera víctima de la bruja? ¿Qué tiene que ver el Palacio Rosa y todos los que viven ahí con la otra madre? Muchas preguntas por responder. Y muchos misterios que desempolvar. Quizás la otra madre en algún momento vivió en el Palacio Rosa muy feliz con su esposo, con el cual iba a tener un hijo, pero lamentablemente lo perdieron. La bruja no pudo aceptar la pérdida de su bebé y es por eso que trata de recuperar a su hijo perdido cazando a otros niños. Es momento de saber qué tiene que ver la abuela de YB en todo esto y lo que ella tuvo que vivir o hacer para escapar de la otra madre. Y también parece que Miriam y April sabían muy bien del otro mundo, ya que en la parte 1 a Coranlight le dieron un amuleto que le permitía encontrar los ojos de los niños fantasmas. Pero, ¿cómo sabían que debían darle eso? Conoceremos cómo la bruja atrapó a los niños fantasmas de la primera parte. ¿Están listos para embarcarse en un viaje para descubrir todas las verdades y misterios que se esconden en el Palacio Rosa? Coranlight 2. El origen de la otra madre.